Inés Gómez Bon, quien es madre de siete hijos, nos confesó si a raíz de tantos embarazos ha sufrido de depresión posparto. Nunca me ha dado depresión posparto, la verdad es que he tenido amigas que sí, híjole, y la verdad agradezco que no me haya tocado, pero sí, y ahorita que me preguntabas del cuerpo, sí hago mucho sacrificio, la verdad es que me cuide desde el embarazo, creo que hay que informarnos más al respecto de la importancia que es la alimentación en el embarazo para el feto, y después, bueno, uno no sufre tanto en el posparto, entonces la verdad es que he hecho mucho sacrificio, como muy bien, he estado a dieta, hago ejercicio todos los días y pues ahí les voy echando ganas, que ya no es lo mismo bajarlos a los 30, ay no, bueno, sigo a los 30, 35, a los 20 es que a los 30. La actriz dijo estar concentrada en su faceta de mamá después de dar a luz de su hija María. Pues dedicada lo más que puedo a los niños y en esta etapa de María que está de bebé y recién nacida, entonces estoy en la faceta de la lactancia que he de reconocer que no es mi mejor faceta, pero le he hecho muchas ganas y la verdad es que pues muy agradecida con Dios y con la vida por tener a mi princesa, todavía la veo y no me la creo que la tengo en brazos, pero bien, la verdad se porta de maravilla, todos los hermanos están muy emocionados y todos se portan muy bien. Por otra parte y a su paso por la alfombra de la obra El Beso de la Mujer Araña, Inés se encontró con Edgar Vivar, a quien expresó toda su admiración, pues sus hijos son grandes fans del actor. Un icono, pero además que sigue siendo icono hasta de mis hijos, porque mis hijos son fans del Chavo del Ocho, la verdad, y ha trascendido y seguirá trascendiendo, así que usted sabe lo mucho que lo admiro, que lo quiero. A veces me hace esnudo en la garganta cuando me dicen eso, me siento agradecido a la vida, a Dios, a ti por tus palabras, es fruto del trabajo, nada más, ya no me pregunten, de verdad yo soy una persona sumamente tímida, aunque no lo crean. Los niños, las nuevas generaciones, te siguen admirando a través de la memoria de la generación. Este es un regalo, un regalo de la vida, un regalo, gracias a Dios, gracias a ustedes también. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!